Hola queridos amigos, Marcelo Miraglia les habla. Che, con la alegría grande de invitarlos a la adquerencia de Lomas de Zamora. Volvemos después de un tiempo ya bastante prolongado a llevar nuestro canto a ese lugar que es tan caro a nuestros sentimientos. Primero por estar en mi pago en Lomas de Zamora, después por haber tenido una historia de vida dentro de esa institución. Para mí va a ser un gusto llegar con nuestro canto a frías 580. La mayoría de ustedes seguramente saben dónde queda, pero para los que no lo saben, ahí vamos a vivir una noche de amigos, de encuentro, donde seguramente los sentimientos y el recuerdo tengan un lugar muy importante en la noche. Allá nos vemos queridos amigos, que tanta Dios los bendiga. No se olviden, el próximo sábado 16 de abril en la adquerencia de Lomas de Zamora es la cita.